Vamos con los resultados de la NBA, el equipo de Dallas Mavericks venció 123 por 103, 124 por 103 a ese equipo de Minnesota. Un quinto partido que se mudaba a la ciudad de Minnesota y que muchos pensábamos que Minnesota podía revertir las cosas y ganar en la casa como local. Pero Dallas Mavericks, que venía de ser derrotado precisamente por el equipo de Minnesota en el juego anterior, vino con Luka Doncic y con Kyrie Irving, podemos decir que en modo no molestar. 36 puntos ambos jugadores, 36 para Luka, 36 para Kyrie Irving y esta serie pasa en cinco juegos. Vamos a destacar que ese equipo de Dallas, señores, ha hecho cosas sorprendentes. Por eso es que ustedes ven ahí en pantalla, este Luka Doncic, el esloveno y el cual es actualmente uno de los mejores jugadores de la NBA, se tiró ese juego encima. Ya en el primer cuarto había encestado 20 puntos, algo que había sacado de control a Minnesota totalmente. Ya para la segunda mitad no había nada que buscar, ya estaba ese partido de un solo lado. Este Cartown, nuestro dominicano y Anthony Edwards hicieron lo posible para tratar de reivindicar esa desventaja en ese momento, pero no fue posible. Dallas siempre la mantuvo y fue una victoria apabullante en esa ciudad de Minnesota. Así que pasa la serie a favor 4-1 a favor de Dallas, que ahora va a tener que enfrentar al equipo de Boston Celtics. Un equipo de Boston que llega sin ningún tipo de cansancio. Hay que destacar que la serie se la llevaron por la barrida 4-0 frente a ese equipo de Indiana. Un equipo de Boston que ligeramente en esta serie pudiera ser el favorito frente a un equipo de la oeste como Dallas. Un equipo que si comparando los nombres son relativamente parecidos con las principales figuras, pero que ligeramente luce favorito Boston Celtics. Muchos dicen que este es el año verde, que es el año de Boston Celtics, pero va a chocar con un muro como Lucas Donsi y como Kyrie Irving, que ya precisamente estuvo en esa franquicia de los Celtics de Boston. Agregándole a eso que vuelven a contar con la presencia de Crystal Porzingis, el cual estuvo lesionado en la serie Frente Indiana, pero ya Boston lo tiene de vuelta. Minnesota es un equipo grande, contando con Porzingis en salud, contando con Al Horford desde la banca. Es un equipo que fácilmente le puede complicar las cosas a Dallas, tomando en cuenta de que tiene mejor porcentaje de tiros de tres que el equipo de Minnesota. Ahora, ¿qué podría pasar con Minnesota en lo adelante? Va a seguir esa estructura que tiene Minnesota en los próximos años. Destacar que desde mi punto de vista, Minnesota no fue una decepción. Al contrario, Minnesota llegó más lejos de lo que muchos pensábamos que podía llegar. Ganarle a Denver, pero no solamente ganarle a Denver. Es que para usted ganarle a Denver debía llegar ahí, precisamente ya había un trabajo. No se esperaba que a esta altura de juego un Anthony Edwards con apenas 22 años pudiera ser la cara actualmente de ese equipo de Minnesota. Pero no la cara como que lo tengo ahí. No, 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 no. Es que se ha ganado a puro corazón a los 22 años ser la cara de ese equipo. Pues desplazando precisamente a Cartown, que en su momento, que creo que todavía sigue siendo una de las caras principales de ese equipo. Independientemente de cómo estuvo en los playoff Cartown, que para mí quedó a deber, independientemente de eso, sigue siendo una de las caras. Entonces, lo que le espera a Minnesota, si continúa ese trío junto, Gobert, Edwards y Cartown, vamos a esperar buenas cosas. Porque ya demostraron y ya tocaron la puerta. Y le dejaron saber a toda la NBA que con ellos en lo adelante, de continuar junto y en salud, deben contar. O sea, para mí lo que hizo Minnesota es digno de aplaudirlo. Con algunas limitantes, con un equipo que, si bien es cierto, le ganó a Denver y que Dallas no parecía o no parece superior a Denver. Entonces, chocan ahora y las cosas fueron totalmente diferentes. Y dos equipos que, no podemos decir, uno estuvo más cansado que otro porque ambos, en sus series anteriores, tanto Minnesota contra Denver fueron a siete y también Dallas Maverick con Oklahoma se fueron a siete partidos. Señor director, bajamos y nos vamos a nuestra segunda pausa. Usted no se mueva porque en breve estaremos hablando de las grandes ligas. Luis Gil, candidato al sellón en la Liga Americana.